¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Gracias. 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 Unión de Santa Fe frente a River Plate. Balón largo hacia adelante. Mamana. Tira un pase largo hacia adelante. Trabal lucha y gana el balón. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Suárez. Ambos equipos juegan con el freno de mano. Avance y no lo pueden parar. Atención, cabecea, puede ser. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! ¡River! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Han abierto el marcador en los primeros minutos Anotar tan rápido es un gran golpe Pero ahora tienen que sostener la ventaja ¡Ahí va el disparo! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol! ¡Gooooooool! Ahora están jugando un fútbol enorme Se encontraron rápido con su mejor momento Con su mejor ritmo Es cierto que el último pase en la mitad de la cancha No fue correcto pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Abre el juego y lateraliza el ataque. Por bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Suárez. River Play, tuvo una ráfaga goleadora en los últimos minutos y se pone en ventaja por 2 a 0. Gran oportunidad. Qué huele atajada del 1. Grandísima reacción del arquero de jugador, perdido la pelota. Pitón. Márquez. Díaz. Vuelve a ganarla. La juega hacia la banda. Largo y al espacio. La saca fuerte hacia arriba. Uh, justito llega el corte. De la cruz. De la cruz. La juega hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Pitón. Márquez. Se perfila para recibirla. Balón largo hacia los delanteros. La juega profunda. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Pase largo al hueco. Marco. La tira hacia adelante. Cuidado que puede terminar en gol. Le pegó lo más. Otro más, otro más, otro más. ¡Gol! Estamos empachados de goles. Tres goles de diferencia. Y esto casi, casi está definido. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Los defensores lo descuidaron y quedó completamente solo frente al arquero. Le quedó servida. Era imposible errarla. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. Y chocan de nuevo contra la defensa. ¡Gol! 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 Aleja el peligro con ese despeje. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Fueron 45 minutos de lujo. Con un equipo que se llevó por delante al otro. Mi querido Diego La Torre, creo que la cosa, la cosa está juzgada. Los tres goles de diferencia dan la pauta de la gran actuación de este equipo en los primeros 45 minutos. Tendría que pasar algo muy, pero muy drástico para que el resultado se revierta en el segundo tiempo. El marcador está 3 a 0 con una ventaja enorme para la parte final. Si se habían ido durante el descanso, acómodense porque esto ya se reanudó. Pitón. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Hay situación complicada, a ver si aprovechan el espacio. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro fuerte y a destiempo. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro fuerte y a destiempo. Están tomando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse... ¡Y le pega el arco! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo de Rivai. ¡Pitón! Gran pasa a través de la defensa. Se reanuda el juego desde el lateral. ¡Quintero! La juega bien hacia adelante. ¡Suárez! Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. ¡Pitón! La juega con el arquero. Envío largo del arquero. Corbalán la tira lejos de su campo. No, no. Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. ¡Corbalán! Corbalán recupera la pelota. ¡Está habilitado! Intenta un pase al vacío. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? ¡Qué impacto! A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Pérez. ¡Pérez! La tira larga cerca del área. Pitón. ¡Pérez! 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 ¡Blandi! Busca ese pelotazo largo. No, muy flojo el pase. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Venga para acá, le dice el Pinto. Esto es para usted. Amarilla. Se puede justificar una infracción si es un intento leal de lucha por la pelota, pero eso fue totalmente innecesario. River Play aprovecha que se paga el partido y realiza la modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gómez. Corta el pase y tranquiliza. Está solo. Tiene que ser gol. Le pegó el arco. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho, apenas tocó la pelota, Chau, ya estaba festejando su gol. Increíble. Ya se puede decir, creo que el partido está recontraliquidado. Traba, lucha y gana el balón. Suárez avanza con todo por el costado derecho. ¿La aguantará? Allí va, se mete en el área, gran chense. La saca fuerte hacia arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Corbalán. Insaurralde. Abren la pelota con ese pase a hueco. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Se la saca de encima. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Sinceramente, en el ofensivo, estuvieron perfectos. Anotaron cuando llegaron y manejaron permanentemente el partido a su antojo. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Hacer un gol tempranero siempre es clave. Eso fue exactamente lo que hizo este equipo. Y a partir de ahí, nunca perdió el control. El resultado es justo. Señoras, señores, amigos del fútbol. En nombre de todo este equipo, muchas gracias por su compañía. Hasta el próximo partido. Bueno, no, Chase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!